Si no, me voy a amar a probar Que el regalo con te invadá Y en mi, ya comenzó a caminar Y comenzó a sofrir Guarda su mano, está en falta de paura Está jugado, me dejé un pará Compañe a mano, está en falta de paura Está jugado, me dejé un pará Y en mi, ya comenzó a caminar Gracias, mi mulher. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.